hola mis palitas como se encuentran el día de hoy bueno hoy quiero mostrarles este vídeo señores donde me serví como modelo para en un salón de belleza y como yo soy para las que sea y me están pintores y ando me están poniendo de todo me siento raro pero la verdad que estoy con varias personas entonces señores vamos a aprovechar este maquillaje que me están haciendo para después que esté todo listo de maquillado voy a aprovechar ahí para hacer una bromita en el carro en el taxi eso va a quedar de locura señores yo les voy a estar mostrando pues ahí en el vídeo a ver aquí estoy explicando como un mimo vea vamos a sacarle de gusto señores a este vídeo y los voy a hacer reír un rato ya saben pues que ahí les voy a estar mostrando vea pues aquí poniéndome en las cejas señores le digo que estos ojos me están ardiendo como un barraco ahí los voy a mostrar ahí los dejo con el vídeo qué más pues entonces que para dónde van para las puertas del norte con mucho gusto van de salida pues para un ratito con la niña eso está bien a los huecos a mí también me gustaría conseguirme por ahí alguien que que me saque hermano qué bueno para usted señora la envidio que al menos tiene quien la saque cuánto haría yo para tener a alguien que me saque me gaste qué bueno para tener un ratito bien chévere y vea con este galán que ya usted ahí en vídeo aquí a la señorita yo digo pues no referencia a usted sino que hubiera otra persona así como usted bien guapo usted no me lo prestaría un ratico no se dejaría robar no no me daría hasta allá charla charla pero él es mi marido no me da hasta allá ah pero venga y compartimos vea todo nos sale más barato no que me salga más carito un poquito que la economía no es lo mío en este caso no es lo mío no el macho el macho ah hombre ahí pasamos un ratito nos vamos a bailar usted me presta a su parejo vea no no me dan esa charla hasta por allá patrón hágale que vea hombre yo no le cobro nada vea esta carrera le va a salir gratis no 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 noARD dame por aquí en todos ¿en twenty快파? ah? déme por aquí j Bush porque está bien estamos lo hallazamiento que está pasando por cuatro ne Stanley no 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 le es barrio lleno no se sienta mal no 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 se sienta mal no 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 se sienta mal no se solamente chudo ¿ah? no 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 se sienta mal Venga, aquí es mejor que yo me voy caminando más bien. Venga, por aquí. Ya, hombre, venga, hombre. Uy, esas manotas que tiene usted. No, no, no. Hasta luego con tu manota. Ya, hombre, venga. Venga, entonces páqueme. ¿Ven más para acá? Vamos a pagar. ¿Ah? Aquí al lado. Ay, déjeme lo robar un ratito. No, no, no. Ay, déjeme lo robar un ratito.